Yo soy Marcelina Díaz López, que es 45 años, Jabilal, en el municipio de San Juan Chamula. Yo soy el presidente de la República de México. Yo soy el presidente de la República de México. Yo soy el proyecto de la comunidad de San Juan Chamula. México es un país multicultural. Hay 68 pueblos indígenas, 70 lenguas, con 380 variantes dialectales. La verdad de las cosas es que íbamos razonablemente bien. El Fondo de Infraestructura de los Pueblos Indígenas era una realidad. Esto es lo que pasó con los gobiernos de Morena. Prácticamente lo eliminaron. Con esos fondos construimos 10 universidades interculturales. No se ha vuelto a construir una universidad intercultural. Con esos fondos erradicamos la bacteria del tracoma en Chiapas, que dejaba ciego a las personas. Hicimos puentes en lugares donde se redujeron 10 horas de camino. Construimos el Hospital de la Montaña de Guerrero, que era donde más mujeres morían de parto. La candidata de las mentiras anda de turista electoral y cree que en el pasado no se ha hecho nada. Me tocó electrificar el 100% de las comunidades indígenas. Eso va a regresar para los pueblos indígenas con mi gobierno.